Después de que BMW decidió reinventar el Serie 1 usando una nueva plataforma de tracción delantera la cual causó mucha controversia entre los más puristas, la marca ahora nos sorprende con una versión de alto desempeño llamada 128Ti con un aspecto mucho más deportivo diseñado para los amantes de la velocidad. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo BMW 128Ti, uno de los hot hatch más potentes que se consiguen actualmente en nuestro mercado. Inicialmente les cuento que las siglas Ti que significan Turismo Internacionales hacen referencia a modelos del pasado como el 2002 o el 323 Compact y su objetivo es cerrar la brecha entre el 118i y el poderoso M135i X-Dry. Y para diseñar el 128Ti la marca tomó como punto de partida el paquete M Sport de otros Serie 1, del cual se mantienen el diseño de los faros en LED. Sin embargo esta versión tiene un estilo más atrevido en la riñonera, de hecho es bitono, un bumper mucho más deportivo con unas entradas de aire y estas cortinas de aire que le dan ese toque distintivo en el frente a este modelo. Lateralmente se destaca por el emblema Ti en la parte inferior, la línea roja en los faldones, junto a unos llamativos rines de 18 pulgadas con acabado bitono y llantas en medida 225-40-18, además de unas pinzas o cálipes rojos que son exclusivos de esta versión 128Ti. Otro detalle son los espejos en color negro sin importar el color de la corcería y para que no quede duda de su herencia deportiva incluye el emblema M en el costado lateral. Atrás los elementos más distintivos son las dos salidas de escape cromadas y la insignia del modelo en el lado derecho. Por supuesto resaltan también los stops en LED, el spoiler en la parte superior y un difusor de color negro en la parte inferior del bumper que tiene un estilo más deportivo y además cuenta con aberturas verticales. Y para completar ofrece un muy buen espacio de 380 litros en el baúl, el cual se puede ampliar hasta 1200 si desplegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40. No trae llanta repuesto ya que las llantas que equipa este carro son tipo room flat. Todo esto hace que el 128Ti se vea diferente a las demás versiones del Serie 1, pues también está montado sobre la plataforma UKL1 que se caracteriza por tener tracción delantera. Y al igual que sus hermanos, este es un hatchback que mide 4,31 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,67 metros. Y a pesar de sus llantas de perfil bajo, tiene una distancia con respecto al piso de 15.3 centímetros. Por dentro es muy similar a otros, es Serie 1, por supuesto mantiene la buena calidad de los plásticos blandos y de todas las terminaciones, muy premium como lo sabe hacer BMW. Se destacan estas molduras iluminadas en el tablero, también en las puertas que se complementan con toda la iluminación LED. Y el techo es en color negro. Otros elementos deportivos son los pedales y el volante M en cuero que se ajusta manualmente, al igual que las sillas deportivas M con cojinería mixta en tela y alcántara. Al ser un BMW de última generación, viene con el sistema Light Optic Professional que incluye dos pantallas. Una de 10.2 pulgadas que muestra todo lo relacionado con el manejo y cuya visualización se modifica según el modo de conducción. Y otra que también es del mismo tamaño en la parte central para todas las funciones de multimedia y conectividad. Es Touch, pero ya cuenta con algunas aplicaciones como Waze y Spotify. Además se puede controlar por medio del controlador iDrive. A esto se suma el asistente Hey BMW para ejecutar todo esto por medio de comandos de voz. Y el sistema de sonido es de seis parlantes, que ofrece un excelente sonido, junto al climatizador de una sola zona. En todo lo demás es muy parecido al 118i que ya tuve la oportunidad de probar y que los invito a ver el video aquí en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. Además de todo lo que les he mostrado, se destaca la presencia de seis airbags, control de estabilidad, freno de parqueo electrónico, sensor de luz y lluvia, anclajes isofix, techo panorámico, sensores en ambos extremos y el paquete de asistencias de parqueo con cámara de reversa y la interesante función que memorizan los últimos 50 metros de recorrido continuos. Tal vez dentro del equipamiento de seguridad, lo único que me hizo falta es que tuviera más ayudas de manejo avanzadas, como el frenado autónomo de emergencia o la alerta de colisión frontal. Pasando a la parte de atrás, la verdad es que ofrece un espacio muy cómodo para dos personas, aunque está configurado para tres pasajeros. Miren la distancia a las rodillas en todos los espacios. Recuerden que esta nueva plataforma mejoró mucho el espacio al interior del Serie 1. ¿Qué me ha gustado también? Pues obviamente los acabados de la cojinería, alcántara, las costuras. Tal vez me hizo falta un puerto USB o rejillas de aire acondicionado, pero me gusta mucho la iluminación del interior del carro. Y como se espera en un Hot Hatch, además de su pinta deportiva, lo más importante es su corazón. Por eso la marca decidió equipar al nuevo 128Ti con motor 2 litros turbo, obviamente, que desarrolla 245 caballos de potencia y 380 Nm de torque. Es similar a otros modelos de la marca, pero con una configuración diferente. La verdad es que son números impresionantes para esta carrocería. Este va acoplado a una caja automática Steptronic de ocho cambios con levas en el volante y a diferencia del M135i, no tiene tracción X-Drive, por lo cual es de tracción delantera. Esto equilibra la balanza en términos de manejo y desempeño, pues es 80 kilos más liviano que su hermano mayor y trae un bloque diferencial Torsen que ofrece un deslizamiento limitado. Ahora les voy a mostrar lo mejor de esta máquina y de su comportamiento dinámico y su desempeño. Lo primero que voy a hacer es la aceleración. Verifico que esté en modo Sport. Vamos a fondo. Bueno, como pueden ver, pues muy rápidamente estoy en 100 kilómetros por hora, más exactamente en 6.3 segundos y si sigo acelerando puedo llegar hasta 243 kilómetros por hora. La verdad es que camina demasiado, acelera muy, muy bien. Obviamente está por encima de su hermano el 118i y un poquito por debajo del M135. Ha gustado mucho, la verdad, el manejo. Obviamente es muy deportivo, la suspensión es un poquito dura, lo mismo que el volante, pero pues eso es normal en todos los autos deportivos. Importante para que tengan en cuenta la posición de manejo. Miren que yo tengo todo el cuerpo muy bien ajustado en la silla, las manos flexionadas siempre deben de estar acá, los pies lo mismo. Hay una forma de, digamos, comprobar esto, es que ponemos las manos en este, los puños así, para que podamos tener una posibilidad de mejor maniobra. La verdad es un auto que camina demasiado. Si buscan un auto deportivo compacto, esto es una gran opción. Y además, pues podemos tener un manejo mucho más deportivo si lo manejamos por medio de la palanca de cambios. Podemos hacer los cambios hacia arriba, hacia abajo, son demasiado precisos. O si queremos, con las levas en el volante. Entonces, vuelvo y pongo la palanca en su posición y puedo hacer los cambios que son súper precisos. Miren. ¿Qué más me ha gustado? Definitivamente el comportamiento dinámico de este carro es excepcional. Creo que BMW hizo un modelo acorde a su segmento. El que quiera más deportividad, pues se puede ir al M135i. Una vez se maneja, me doy cuenta que la marca cumplió con el objetivo de crear un carro muy ágil y preciso en ciudad, en carretera, en las curvas. Y que los ingenieros de BMW, pues, afinaron el chasis del Serie 1, agregaron frenos deportivos M y una suspensión M Sport, o M Sport, rebajada en 10 milímetros. Por otro lado, algunos componentes de la suspensión son los mismos del M135i y la dirección con Servotronic tiene una calibración muy deportiva. A pesar de todo este poderío de este Hot Hatch, el control de tracción ARB limita un poco el desplazamiento de la rueda para reducir las pérdidas de tracción y los movimientos de dirección que suelen darse en los autos de tracción delantera. Todo esto ayuda a que el nuevo 128Ti se sienta muy estable a altas velocidades, pues todo está configurado para que podamos manejar más rápido de lo normal. En general, es un auto excepcional. La verdad es que me encantó la aceleración, el frenado, la suspensión. Solo le faltarían algunas ayudas de manejo avanzadas y sería un carro mucho más completo. Pero aún así, este 128Ti me gustó mucho por su pinta deportiva, el rendimiento del motor y, por supuesto, por su comportamiento dinámico. Un carro que está diseñado para disfrutarlo todos los días, siempre y cuando nuestras vidas nos lo permitan. Y por su precio y características, es una oferta única, ya que modelos similares de otras marcas ofrecen menos potencia o son mucho más costosos. En conclusión, la nueva generación del Serie 1 trajo un cambio radical en su concepto, pero con esta nueva versión 128Ti, la marca vuelve a recuperar ese concepto deportivo que caracteriza o simboliza a la marca alemana. Y por 139 millones 900 mil pesos, es difícil conseguir un vehículo que ofrezca estas prestaciones actualmente en el mercado colombiano. Además de tener la posibilidad de vivir la experiencia de tener un BMW. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo BMW 128Ti? Déjanos sus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!